Una publicación compartida de enoref, arroba e barra baja n barra baja o barra baja r barra baja e barra baja v, esa persona no vio que la primera marcha estaba metida y, al arrancar, Pebelvich organizó este año una sesión especial con motivo del L aniversario de la primera victoria de Porsche en Le Mans. La cita debió celebrarse el año pasado, cuando se cumplió la efeméride, pero para la ocasión, trece coches de la marca alemana fueron expuestos en la cita norteamericana, entre los que destaja, claro está, el protagonista de la noticia, el Porsche 917. Uno de los mejores coches de carreras de todos los tiempos, pero que también arrastra una cierta fama de peligroso. Los primeros modelos tenían algunos problemas de inestabilidad aerodinámica que, luego, fueron corregidos. En 1971. En ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!